Agosto 21 de 1968 Íñigo Laviada, Ifigenia Martínez, Eberto Castillo, Víctor Flores Olea y Francisco López Cámara analizaron el movimiento estudiantil en una mesa redonda televisada. Dijo Íñigo Laviada, el movimiento tiene causas como la inconformidad social, la inquietud de los jóvenes y los inadecuados sistemas docentes, pero son notorios los actos de delincuencia juvenil. Ifigenia Martínez afirmó, Uno de los factores en el movimiento es el afán de los jóvenes por remediar injusticias. El problema no debe atacarse con represión, sino canalizando ímpetus juveniles. El movimiento no es contra el gobierno, sino contra los actos de algunos funcionarios que se han excedido en sus funciones. Eberto Castillo apuntó, El movimiento no es obra de delincuentes, ni su propósito es la subversión del orden constitucional. El Consejo Nacional de Huelga está dispuesto al diálogo con las más altas autoridades. Para Víctor Flores Olea, un movimiento como este no puede estar inspirado por delincuentes juveniles, y menos aún tratarse de una conspiración. Los estudiantes se han unificado. Merecen ser atendidos en todas aquellas demandas que sean justas. Francisco López Cámara señaló, En estudiantes y profesores hay conciencia de que el problema debe resolverse lo más pronto posible, mediante el diálogo entre estudiantes y autoridades. Esta fue la primera vez que se discutió del movimiento en la televisión. Como los legisladores del Distrito Federal no asistieron al debate con estudiantes y maestros al que fueron invitados porque, según dijeron, podían sufrir ofensas en su jerarquía parlamentaria, la Coalición de Maestros por las Libertades Democráticas reformula su propuesta así. 1. Que diputados y senadores escojan sitio, día y hora para el debate con estudiantes y profesores. 2. Que ambas partes establezcan la agenda de la reunión. 3. Que la discusión sea pública, abierta a la prensa, la radio y la televisión. No se sabe si los representantes de la soberanía nacional responderán esta vez. El Consejo Nacional de Huelga reiteró ser partidario del diálogo con la sola condición de que la discusión entre estudiantes y autoridades sea pública. En su sesión de esta noche, se informó que un numeroso grupo de estudiantes ocupó los locales de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en Santo Tomás para demostrar que se trata de un membrete que no representa a nadie. Las oficinas fueron abandonadas minutos después. No hubo más incidentes. 4. Amenazado el porvenir democrático de la nación Con este título, hoy, 21 de agosto, firman un texto, entre otros, Hermilo Abreu Gómez, David Alfaro Siqueiros, Juan José Arreola, Fernando Carmona, Jorge Carrión, Rosario Castellanos, José Luis Ceseña, José Chávez Morado, Juan de la Cabada, Alberto de Escurdia, Enrique Florescano, Blas Galindo, Arturo García Bustos, Alberto Híjar, Renato Oleduc, Carlos Monsiváis, Antonio Pérez Elías, Ricardo Posas, Fanny Rabel, Luis Rivera Terrazas, Jorge L. Tamayo, Raquel Tibol, Fausto Trejo y Heraclio Cepeda. Este es un resumen de lo que dice ese desplegado. Desde el 26 de julio, los intelectuales de las más diversas corrientes filosóficas e ideológicas, aún los que mantienen irreductibles discrepancias con el materialismo histórico sostenido por el Partido Comunista, hemos seguido con profunda preocupación acontecimientos que denuncian un sesgo antidemocrático del Estado y el Gobierno. El uso de la violencia por este último y un notorio avance en la violación y nutrición de artículos de la Constitución que se refieren a los derechos de los ciudadanos. Los procedimientos policíacos y castrenses lesionan la democracia, declaran la invigencia de la Constitución y ensombrecen el porvenir pacífico y democrático de la nación. Protestamos enérgicamente por la intervención de cuerpos armados al margen de las leyes en la provocación y la agresión. Es hora de preguntarnos si la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional deben ser el reflejo de un régimen o el de un pueblo que desea ejercer libremente los derechos de asociación, manifestación pública y expresión de las ideas y la crítica a quien quiera que ésta se enderece. Nuestra protesta denuncia el ominoso avance represivo y antidemocrático implícito en hechos como 1. Asalto a las oficinas de un partido de oposición y los talleres de su periódico sin mandato de autoridades judiciales y con lujo de violencia. 2. Detención sin orden judicial de ciudadanos miembros de ese partido o sin partido que han expresado sus ideas. 3. Detención de los abogados defensores de los presos políticos más recientes contra lo que prescribe el derecho en la Constitución y en todas las naciones civilizadas. 4. Asalto de las oficinas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y detención sin orden de allanamiento ni de aprehensión de algunos de sus dirigentes. 5. Formar prisión a ciudadanos inocentes detenidos con acumulación de supuestos delitos que delata el propósito de tenerlos en prisión largos años de manera ilegal y basada en falsas pruebas. El clamor anticomunista no exonera al gobierno que al propalarlo por boca de altos funcionarios trata de dividir al pueblo. Lo que lamentamos como intelectuales y como parte de un pueblo es que las autoridades gubernamentales con la violencia castrense y policiaca no solo hayan hecho el juego a tales maniobras anticomunistas sino que hayan contribuido a aumentar el número ya crecido y estigmatizador de la faz constitucional de la nación de presos políticos en toda la república. Con nuestra enérgica protesta esperamos que las autoridades restauren el orden de leyes constitucionales y no de reglamentos secundarios, castiguen a los culpables de agredir a estudiantes y ciudadanos, hagan a un lado su amor propio y el mal interpretado principio de autoridad devenido en principio de arbitrariedad y que se restauren el derecho y la vigencia cabal e irrestricta de la constitución ya que no ha sido abolida por el pueblo ni suspendida por ninguna medida de emergencia o estado de sitio. Aquí termina el manifiesto del 21 de agosto. Hoy mismo, bajo la coordinación general de Francisco José Paoli, 16 agrupaciones locales de diversas escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato y Monterrey, se publica un llamado a las nuevas generaciones para una Asamblea Nacional de la Patria Nueva con el siguiente temario. 1. Situación económica, social, cultural y política. 2. La juventud promotora de la ideología revolucionaria. 3. Planeación de la enseñanza ante las exigencias del desarrollo nacional. 4. Participación activa de la juventud en la política militante al promover la creación de un nuevo partido que responda a las exigencias democráticas de México. Entre los considerandos del llamado, se anota que la juventud se inquieta por la injusticia, que debe trazar los rumbos del progreso, que está al margen de las decisiones nacionales, 5. Que ningún organismo responde a sus aspiraciones, 6. Que hay que juzgar la realidad y pronunciarse fuera de viejos moldes e intereses creados, 6. Que la mayoría de los mexicanos son menores de 25 años, 7. Que desde los 18 deberían ser ciudadanos, 8. Que carecen de una organización que promueva la transformación de viejas estructuras y el acceso del pueblo a la cultura, la riqueza y el poder, 9. Que los últimos brotes de rebeldía muestran un sistema político cerrado e intransigente que sustituye el diálogo con la violencia cruel de los garrotes y las bazucas, poniendo de manifiesto la necesidad de que la juventud se organice con independencia de partidos políticos y de toda fórmula que pretenda perpetuar el estado de cosas, ya que a medio siglo de haber tomado el poder no da ninguna alternativa para la problemática de nuestro pueblo, sino que constituye un freno radical de nuestro avance democrático, una cárcel para las legítimas inquietudes de la juventud y una carga intolerable sobre las espaldas de la mayoría de los mexicanos. La asamblea está programada del 26 al 28 de septiembre. Ahí habrá de crearse el Partido de la Juventud. Mientras tanto, los organismos del Partido Comunista en la UNAM y en el Poli consideran que en la lucha por la democracia, iniciada el 26 de julio por estudiantes y maestros, destacan la política represiva y antidemocrática repudiada por primera vez de manera masiva y la unidad de corrientes ante el peligro de la instauración de una dictadura policiaca. Afirman que las cosas no volverán ya a la situación de antes del 26 de julio y plantean Uno. Si el gobierno está dispuesto a resolver los problemas, debe tratar directamente con la única dirección del movimiento, el Consejo Nacional de Huelga. No hacerlo sería mala fe e irresponsabilidad. Dos. La base de la discusión solo puede ser el pliego de seis puntos apoyado por cientos de miles de estudiantes, maestros y ciudadanos, así como por algunas autoridades educativas. Tres. El gobierno debe probar su disposición a resolver las demandas liberando a los detenidos desde el 26 de julio. No hacerlo significa que insiste en que hay delincuentes que reprimir. Cuatro. Los comunistas, como todo el estudiantado, han dado pruebas de estar dispuestos a la solución inmediata del conflicto y de que son contrarios a su prolongación artificial. Este manifiesto, de hoy, 21 de agosto, concluye con un llamado a que, maestros y estudiantes, hagamos acopio de firmeza y espíritu unitario para alcanzar la solución satisfactoria al formidable programa democrático que ha inspirado la lucha. Al final, las fuerzas democráticas saldremos victoriosas. Gracias por ver el video.